Hola amigos de TBC, estamos aquí de nuevo en Espacio Holístico Abiasi y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio sumamente fuerte, pero con unos resultados verdaderamente impresionantes. Se llama Pompas de Oro y lo vas a disfrutar mucho. Vamos a sentarnos en nuestro tapete, con cuidado, nos vamos a ir recostando en el tapete, vamos a flexionar nuestras piernas, volvemos a asegurarnos siempre en todo momento el abdomen sujeto, parte de los glúteos del perineo sujeto, estamos alineando caderas con rodillas, con talones. Tu ejercicio no sea así, ni que tampoco sea así, plantas bien tus plantas. Tu respiración en todo momento, te enfocas y elevas tus caderas. Primero te aseguras de que estás elevando tus caderas, que hay fuerza en tu abdomen, te estás apoyando sobre los hombros, homóplatos. Sujetas abdomen, elevas tu pierna, lo pones en flex, talón, como si lo quisieras clavar al pecho. Y vas a bajar, pero el trabajo es con tu pierna izquierda. Sube y baja. Sube y baja. En todo momento tu rodilla no se dobla, tu pie sigue en flex. Puedes empezar de nuevo con cinco repeticiones. Intercambias, cambiando de lado, sujetas abdomen, elevas cadera. Bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, descansas. Siempre apoyándote en tu respiración en todo momento, para oxigenar tu cuerpo y también para relajar una vez que terminas un ejercicio. Como en cualquiera de los otros ejercicios, puedes ir aumentando a 10, a 15, a 20, hasta 25 repeticiones. Ya sea una, dos o tres series y verás los resultados. Te esperamos aquí en Aviasi, Espacio Holístico, Huertas 93, Localá, Colonia del Valle, www.aviasi.com Gracias.